¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, una vaquita de San Antonio que no quiso pegarse ahí. Sí. Hay que dejar secar para que estas cosas, cuando sucedan estas cosas, que está bueno que sucedan. ¿Ven? ¿Dónde muestro ahí? Hay una que está un poquito amotinada ahí. Sí. Está de ahí que después la vamos a arreglar. ¿Viste que las vaquitas de San Antonio son buenas, buenas, hasta que en algún momento... Hasta que se pone un poco chifleti. Es así. Bueno, ya la pintó de blanco, ya está trabajando con sacándolas, la saca con la mano a las vaquitas de San Antonio y las va pegando. La saca de una servilleta. De una servilleta. O sea que yo puedo comprarme otra servilleta con otro motivo y hacer esto. Espera, quiero mostrar, a ver, porque yo empiezo a mostrar así, abajo, arriba, arriba, a la misma altura de... Eso, Agustina. A ver, pará. Yo estoy mirando el monitor, por eso hago todo este... Ahí va. ¿No? Ahí va. Ahí va. Ahí me dicen que sí, que está bien. Bueno, muy bien. Ella va sacando las vaquitas de San Antonio y ahí las va pegando con un líquido especial que se llama pegamento universal para decoupage. Ah, con razón, no sabíamos de qué. Yo no sabía si era de decoupage o decoupage. De decoupage. De craquelé o de apre. Craquelé, yo le dije craquelé, pero no era craquelé. No, está. Esa que le están todos. ¿Y cómo hace pará si quiere comprarle una cajita a Melinda? Tienen que escribir a... A lascajitasdemelina.com Acuérdense que también está metiendo otras cosas. También miren el reloj. Que es decoupage también. Que ese también está hecho con decoupage. No está en hora, pero no importa. No importa la hora, no importa la hora. Muy bien, perfecto. Me gustó el recorrido este que hicimos por acá. Si quiere después hacemos un recorrido por allá. Por allá. ¿Le parece bien? Está pasando en la zona norte. Vamos a ver qué está pasando en el living con Ana. Gracias. Merci. Hoy vamos a hablar de un tema muy novedoso que es protocolo y ceremoniales para las personas ciegas. Es cómo conducir, cómo recibir un invitado ciego en un evento. Por eso hoy estamos con la licenciada María Natalia Olivieri, que es licenciada en Educación Especial. Muy bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Buenas tardes. Acá tenemos un libro que vos escribiste, que es un libro con mucha investigación, un libro muy profundo con respecto a las personas ciegas, que trata parte de un montón de cosas. No solamente esta temática del ceremonial, sino que también habla del braille, del perro guía y de todo. Pero contanos, ¿cómo surge la idea? ¿Qué es esto de la palabra de Tifloserem? ¿Qué significa? Bien, este libro es un trabajo de una investigación de 10 años atrás, donde toco en este libro todos los temas referidos a la persona ciega y a su vinculación con el ceremonial, por supuesto. Tiene este libro, lo llamé Tifloserem. La Tifloserem, te explico qué es. Claro, el concepto, ¿qué es? La Tifloserem son todos los contenidos que aborda a la persona ciega con respecto al ceremonial. O sea, describo a la persona ciega desde su niñez, pasando por todas las etapas, hasta cuando uno lo puede recibir en un evento protocolar o también en un evento social. Pero esto es muy nuevito, porque el evento protocolar o en el social, en la carrera que se estudia de eventos, de organización de eventos, no hay una materia para personas con discapacidad. ¿Cómo a vos te surge también la inquietud de empezar a investigar en esto? En realidad, yo estudié mucho tiempo ceremonial y protocolo y me di cuenta que la discapacidad en el ceremonial no existe o no existía. A partir de este libro ya existe. Al no contar, digamos a nivel mundial, con una bibliografía, entonces me surgió la idea de decir, bueno, todo el trabajo de investigación de 10 años compilado es este trabajo. Claro, porque hay un modo específico, claro, de vincularse también con una persona ciega. ¿Y cuáles serían estas pautas, estos modos que se necesitarían conocer? ¿Cuáles son el paso a paso a seguir desde que entra un invitado ciego a un evento? En realidad son técnicas de guía, se llama así. Porque la persona ciega tiene limitaciones, ¿sí? Y una de esas limitaciones es el desplazamiento que pueda tener. Entonces, nosotros como videntes podemos tener una ayuda que sea colaborativa y siempre tratamos de que no obstaculice, ¿sí? En el correcto desempeño de la persona. Entonces, como podemos ver aquí en la primera fotografía, ¿sí? Esta fotografía nos muestra cómo la persona ciega se va a tomar. Es importante cuando el primer contacto con la persona ciega de ellos van a... Nosotros nos vamos a acercar a ellos y hay una forma de tomar. Tratemos siempre, por favor, de no tomar a la persona ciega. La persona ciega se va a tomar de nosotros y no va a ser un sostén, solamente va a ser un guía, una ayuda en el desplazamiento. Claro, nosotros le tenemos que preguntar si se quiere tomar de nosotros. La primera pregunta que debemos hacerle es justamente eso. ¿Qué? ¿Cómo hacer? ¿Cómo prefiere tomarse? Nosotros estamos viendo ahora, ahora, en esta fotografía, la forma de que la persona ciega se toma. Y el brazo de la persona, del masculino, que estamos viendo, es simplemente el guía, ¿sí? La persona ciega no aprieta porque uno tiene miedo de que lo apriete, de que... No, es simplemente una toma en forma de pinza. Claro, también pasa muchas veces en el semáforo, en la calle, en la vía pública, donde nos encontramos con una persona paradita en la esquina y que uno no sabe también cómo acercarse para preguntar a que uno lo quiera ayudar, pero no sabe esto. Eso es, justamente es eso, es tratar de perder el miedo a no saber cómo hacerlo. Con estas simples técnicas, que son muy poquitas, vamos a aprender. Esta es otra forma de que la persona ciega se puede tomar, pero en este caso, esta no es muy colaborativa, ¿por qué? No va a sentir los movimientos que el guía hace. Claro. Entonces, esto es específicamente si tenemos un guía que es mucho más bajo que la persona. Y mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Acompañar con el discurso? ¿Vamos a la izquierda, vamos a la derecha? ¿Cómo lo decimos? En realidad, no debemos modificar nuestro vocabulario. Decir ciego, decir ver, no vamos a cambiar esas palabras porque estamos con una persona ciega, porque decirlas justamente corresponde a que ellas mismas lo dicen. Las personas ciegas hablan y dicen, yo vi televisión. Y es correcto, es la forma de hablar. Lo que sí debemos modificar es la forma que nosotros tenemos de señalar o indicar un lugar, si es en la vía pública o dentro de una ceremonia, si hablamos del ceremonial. Lo que debemos hacer es justamente evitar decir hacia allá y mostrar, porque esta seña no la vas a ver. Entonces es simple, derecha, izquierda, al frente y atrás. Es como armarle un mapa mental, digamos, de dónde están las cosas ubicadas. Te cuento que la visión, la vista, es la mayor toma de información que nosotros tenemos. Al ciego, al no tenerla, necesita justamente la ayuda de nosotros, o de quien tiene baja visión también, por supuesto, de recibir todo ese tipo de información. Todo lo que nosotros podamos describir del lugar donde está, va a ayudar a que la persona ciega pueda tener y construir ese mapa mental correcto. De esa forma se inicia la marcha, de esa forma. ¿Y qué pasa cuando una persona ciega tiene un perro guía o un perro lazarillo? ¿Puede entrar en el evento con el perro? Ahora no está la ley todavía aprobada. Ahora está muy difícil. Ahora está muy difícil. Pero, ¿se puede o no se puede? Por supuesto. Solamente, es lamentable, pero ahora tendríamos que avisar a quien organice el evento, que vamos a invitar a una persona ciega que va a llevar su perro. Este perro, debo aclarar, que no es agresivo, porque está entrenado para no serlo. Mientras tiene el arnés colocado, no va a hacer ningún tipo de necesidades en ningún lugar extraño, porque cuando tiene el arnés puesto, está entrenado para no hacer nada de lo que su dueño le ordena. Claro, hay algunos que dicen, no tocarme, perro trabajando. Eso es muy importante. El perro, cuando tiene el arnés puesto y está acompañado de la persona ciega, se convierte inmediatamente en los ojos de la persona. Y si el perro se distrae o alguien le brinda su cariño, que es inevitable algunas veces, pero hay que tratar de no hacerlo, es justamente eso lo que no hay que hacer. Tocarlo, porque puede producir algún accidente, ambos, por supuesto. ¿Y en este caso qué estamos viendo? En este caso estamos viendo un paso estrecho, se podría decir. Por ejemplo, cuando yo voy guiando a una persona ciega, la persona ciega tiene que estar un paso hacia atrás de mí. Entonces, la forma de indicarle, si no verbalmente lo podemos hacer, pero de indicarle sin hablarle, es llevar nuestro brazo por donde ella se está tomando, llevarlo levemente hacia el centro de nuestra espalda. La persona ciega inmediatamente va a saber que está por pasar por un lugar donde no caben los dos. Entonces, se va a colocar inmediatamente detrás de nosotros. Al pasar ese paso estrecho, levantamos y llevamos nuestro brazo normalmente hacia adelante. Y la persona ciega. La persona ciega es la mujer en este caso y lo que está indicando aquí el guía es cómo tomar asiento. Es llevar hacia la persona, hacia el frente del asiento, la próxima. Vamos a ver ahora cómo apoya el guía, apoya la mano de la persona ciega sobre el asiento. Y en la próxima vamos a ver directamente cómo la persona ciega puede sentarse. Y en este caso también estamos viendo cómo debe pararse o cómo debemos ayudar a que se pare. También sosteniéndolo siempre. No es sostén, es solamente guía. Porque no apretamos ni nos colgamos. La persona ciega no se va a colgar de nosotros. Es de referencia. Es solamente de referencia para los movimientos próximos, por supuesto. A ver la otra placa. Y en esta placa podemos ver cuando nos aproximamos y llevamos a una persona por detrás del asiento. Es muy simple y es correcto y es colaborativo lo que estoy diciendo. Apoyamos la mano sobre el respaldo y la persona ciega solo con eso. La persona ciega rodea el asiento y toma asiento. Y no necesita ningún otro tipo de ayuda. Y la próxima, nosotros siempre decimos, subir escaleras, qué fácil. Bueno, en este caso la persona ciega necesita ayuda. Quizás si conoce el lugar no. Pero si no lo conoce al lugar va a necesitar. Lo que debemos hacer es guiarla hacia el borde del escalón, colocar las dos puntas de los pies del guía y de la persona ciega a la altura. Y el guía va a subir un escalón y así sí pueden iniciar la marcha. En el descenso que estamos viendo ahora es muy importante colocar hacia el borde del primer escalón del descenso. Pero colocar siempre la mano donde está sosteniendo la persona ciega, la mano como una barrera. Porque es peligroso llevarlo muy hacia adelante. Tenemos que tener en cuenta siempre que la persona no ve. Y que no, lo que para nosotros puede ser habitual, común, para ellos no. Entonces ponerle la barrera como está ahí y todo vamos a bajar. Y en ese momento de subir y bajar la escalera no se necesita el bastón, no utiliza el bastón. Si lo lleva, lo puede llevar levantado, sin rozar el piso o plegado. O plegado. Porque se pliega. Tiene un sistema de elásticos que se pliega en cuatro partes. En este caso lo que estamos viendo es el ingreso al auto. Para nosotros también puede ser muy común ingresar a un auto. Igualmente para la parte de atrás y adelante del auto, subir para cualquier puerta es igual. Llevamos la mano de la persona ciega hacia la manija de la puerta. Cuando la manija está abierta y los dos hayamos abierto la puerta, colocamos la mano de la persona ciega sobre la parte de arriba del auto. Para que tenga idea de la altura del auto. Pero todo esto lo tenemos que ir charlando. Le tenemos que decir te voy a agarrar la mano, te voy a llevar a la manija, te voy a llevar la mano al techo. En realidad es importante la oralidad al momento de caminar. Podemos ir contándoles cuánto, qué está pasando a su alrededor para que ese mapa mental, como ya dijimos, tenga una sustentación y sea actual. Entonces, de esa forma la persona ciega va a subir perfectamente al auto y no va a necesitar más ayuda que esa. Pero qué importante todo esto. Por eso te vuelvo a repetir. Me extraña todavía que esto no sea una materia o una asignatura dentro de la carrera de las personas que organizan eventos. Me llama realmente la atención. Vos sabés que no solamente para la carrera de protocolo de ceremonial o relaciones públicas, sino también para docencia. Porque te cuento que las escuelas públicas reciben en el nivel inicial de 3 a 5 años, reciben niños ciegos o con baja visión. Y hay muchos casos, muchos, casi todos, que los docentes no saben qué hacer. Claro, y es fundamental porque son pautas, son técnicas. Y sabés que esto ayuda, María Natalia, a la independencia de la persona ciega. Es lo que se busca. Es lo que se busca, la autonomía. Y bueno, necesitan obviamente pequeñas ayudas como estas, pequeños datos, pero en definitiva es la autonomía y la independencia de las personas ciegas. Muchísimas gracias por venir. Voy a empezar con una frase de Vygotsky, muy cortita. Déjame una frase de Vygotsky. Hace muchos años, Vygotsky. Un rey del aprendizaje, de la educación. Totalmente, totalmente de educación, totalmente. Hace muchos años Vygotsky escribió una sentencia que hasta hoy está vigente. Y este es el momento, me parece, el punto de partida para revertir eso, entre todos, por supuesto. Y la sentencia decía, el ciego comprende más el mundo de los videntes que los videntes el mundo de los ciegos. Totalmente, de acuerdo. Y es así, me parece, con toda la discapacidad en general. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, María Natalia. Por favor, muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a un corte, pero ya volvemos con más Desde la Vida. Quédense ahí. Vygotsky.